Otro año ya se ha ido, cuantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro aquí en mi alma, nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Y en la Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, pero en verdad Por tu felicidad, hoy brindó en esta Navidad Siempre, siempre me pasa lo mismo cuando llegan estos días Ahora tengo aquel regalo que tú tanto me pedías Luego veo aquella foto, en la que estoy junto a ti Tomándola contra mi pecho, digo Otra, otra Navidad sin ti Las lucecitas de mi árbol, parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas, siento que no estés aquí En el espejo veo mi rostro, va acabándose mi piel Y en la agonía de este año, siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, no sé en dónde estés Pero en verdad, por tu felicidad Por tu felicidad, hoy brindó en esta Navidad Llega Navidad y yo sin ti, en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé en dónde estés, no sé en dónde estés Pero en verdad, por tu felicidad Hoy brindó en esta Navidad ¡Feliz Navidad!